Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy jueves 25 de junio y hoy era un día bastante, bastante interesante en el criptomercado y como siempre tenemos muy, muy buenas noticias para ti, si tú te interesas por todo alrededor de las criptomonedas, entonces entramos directamente al contenido. Primero, los mercados. La dominancia de Bitcoin todavía es 64.4%, no ha cambiado nada. Bitcoin en la noche bajó por debajo de 9 mil dólares y mucha gente dice ahorita, Bitcoin va a bajar, Bitcoin va a bajar, mañana se vencen futuros en valor de un billón, entonces mañana va a ser un día muy, muy interesante. Voy a estar mañana muy, muy, muy pegado a ver hacia dónde va, obviamente para hacer un poco de trading y multiplicar mis Bitcoins. Ojalá no perder mis Bitcoins. Aquí Ethereum también no ha pasado mucho, todos están números rojos, pero realmente en el mercado de cripto, aquí menos 2% Crypto.com. Chainlink, sí, he ganado hoy buen dinero con Chainlink, la verdad aquí dice 1.39%, pero obviamente a través de subida, bajada, subida, bajada, ha bajado y subido bastante. Y tú también puedes ganar dinero con eso, aprovechando de esas subidas, bajadas en el día, poniendo tus órdenes en la compra y venta de las criptomonedas. Si quieres aprender el trading, trading es para gente que sabe hacerlo y si tú quieres aprenderlo, entonces yo te voy a proporcionar muy pronto un curso donde tú puedes realmente entender las bases de eso y ya empezar. Con 100 dólares, cuando ves que estás ganando, que hiciste de 100, 200, pues ya sigues a lo mejor metiendo 1.000, cuando ves de los 1.000, existe 2.000, pues le metas 10.000 y así, ¿no? Sucesivamente. Perfecto, aquí mira, Simon, Simon ganó 700%, te imaginas, 700% hubieras comprado ayer Simon, Simon, hubieras tú comprado 10.000 dólares, hoy tendría tu cuenta 70.000 dólares. Muy bien, Simon, margin, 145, xenon, codeo, homie help, yo espero que alguna de esas monedas tú has comprado, yo desafortunadamente no, quantum, cambria, block out, pero también estás viendo que hay muy poco volumen. Volumen, ahorita los perdedores, no se han perdido mucho los altcoins, tú estás viendo que realmente hoy para los altcoins era un día muy, muy, muy interesante, entonces sí, aquí estás viendo, hay bastante monedas, pero pues son monedas en su mayoría pequeñas y no tan, con tanto volumen. Bueno, perfecto, entonces, ¿cuáles son las noticias? Muy, muy buenas noticias hoy, te muestro, los venezolanos van a recibir Bitcoin para poder sacar sus pasaportes, Robert T. Kiyosaki dice que la Reserva Federal te está engañando, te está robando tu dinero y en Australia, en Australia, en 3.500, 3.500 correos, bueno, oficinas de correos, tú puedes pagar con Bitcoin, imagínate eso, el correo de Australia, Australia es un continente entero, un continente, Australia es un país grandísimo, es el país más grande, no, atrás de Rusia puede ser, entonces ellos aceptan Bitcoin, Bitcoin aquí, según un anunciamiento, un anuncio el 24 de junio, los consumidores locales de la exchange, Bitcoin.com, van a ser en posibilidades de pagar con Bitcoin en 3.500 oficinas de correo, ¿no? Aquí dice el CEO, Holger Arians, para muchas personas pagar con Bitcoin en Australia, en las oficinas de correo, se hace sentir más seguro, transfiriendo sus fondos en línea, en internet, en particular, por los que por primera vez compran, ¿sí? Estamos muy orgullosos con este, con esta sociedad y queremos agradecer a Australia Post, a Correa de Australia, por continuar a abrirse a esas tecnologías. Entonces, mientras tú todavía estás a lo mejor dudando si Bitcoin será de verdad o no, hay mucha gente que también lo oí ayer que dicen, ¿para qué necesito Bitcoin? Sí, claro, si tú eres multimillonario y tienes acceso a los servicios bancarios y nunca te han cancelado ninguna cuenta, así nomás, porque no le gusta tu apellido, entonces tú no necesitas Bitcoin, pero si tú vives en África, donde no hay bancos, donde tú no puedes pagar un anuncio en internet para promover tu empresa, ¿sí? O no puedes tú guardar tu dinero de manera segura porque los bancos se te lo roban, entonces sí necesitas Bitcoin. Aquí, Robert y Cosaque, bueno, Robert y Cosaque dice, dinero en realidad se crea cuando las personas producen. Por ejemplo, si yo hago galletas y los estoy vendiendo, entonces he creado dinero en realidad. Después, si personas reciben dinero por no hacer nada, entonces el dinero de tus galletas fue robado, ¿sí? La Reserva Federal está imprimiendo trillones, trillones, trillones y está, disculpa la palabra, jodiendo a todos. Así lo dice, para los ladrones, para los ladrones y guarda oro, plata y Bitcoin. El buen Robert y Cosaque, una persona que ha movido el mundo con sus enseñanzas, con sus libros, dice que compras Bitcoin. ¿Tú crees? ¿Alguien quiere comprar Bitcoin? ¿Alguien quiere comprar Bitcoin? Bueno, vamos a ver. Ahora, Venezuela. Venezuela quiere cobrar en Bitcoin los trámites para su pasaporte. Y aquí ves tú, migración, la migración, migración y extranjería. Aquí apago, apago en Bitcoin. ¿Estás viendo eso? ¿Sí? Pero no es posible de que venezolanos en Venezuela lo usan. Nada más tiene que estar desde fuera. Pero, pues ya estás viendo cómo están aquí usando ya el Bitcoin. Inclusive en los gobiernos en Venezuela, pues un país con muchos problemas con su moneda, moneda nacional, que está totalmente desvaluada, hiperinflada. Entonces, estamos viendo aquí grandes, grandes noticias en favor a Bitcoin. Mañana, si tú mañana quieres comprar Bitcoin, no es buen día, no te lo recomiendo. Ten cuidado, mañana se vencen, se vencen un billón, un billón en documentos bancarios, documentos financieros respaldados por Bitcoin. Entonces, pueden, pueden haber más movimientos muy masivos para arriba o para abajo. Entonces, yo no voy a hacer trading, no voy a hacer trading. Hoy, ya no voy a comprar monedas. ¿Por qué? Porque es demasiado arriesgioso. Hace uno cada día su labor y acumula más y más y más dinero para que en un día, ¡pum! Lo pierdas, ¿no? Porque, como yo siempre digo, ¿cuánto ganas si tú tienes capital? Y este capital tú lo multiplicas y haces 10.000 por ciento. ¿10.000 por ciento? ¿Cuánto es? Es una multiplicación por 100, si no me equivoco, 10.000 por ciento. Ok, tú ganas 10.000 por ciento sobre tu capital y luego pierdes 100 por ciento. ¿Cuánto tienes? Ganas 10.000 por ciento, 10.000 por ciento y luego pierdes 100 por ciento. ¿Cuánto tienes? Pónmelo en los comentarios, pónmelo en los comentarios a ver si alguien sabe cuánto te queda. Ganas primero 10.000 por ciento y luego pierdes 100 por ciento. ¿Cuánto te queda de tu capital? Muchas gracias. Grandes noticias. Mañana te doy los detalles a ver qué ha pasado en el mercado. Pues yo sí mañana voy a hacer trading, voy a mirar hacia dónde va el asunto. Si va para arriba, le entro en un long. Long es una posición en que tú estás apostando de que el precio suba. Si yo veo, va para abajo, pues ahí tienes indicadores, tienes resistencias. Y tú ves, si esta resistencia se rompe, va para abajo hasta la próxima resistencia. Ya puedes calcular y puedes tú ir un short, abrir una posición short. Quiere decir que tú estás apostando a que el precio baja. Si quieres aprender todo eso, en muy poco tiempo voy a tener mis cursos y los voy a ofrecer aquí para que tú puedas aprender todo eso y también ganar dinero de este caso, independiente del sistema financiero, porque Bitcoin y las criptomonedas, pues aún y cuando están correlacionados, pero en fin, el Bitcoin. Hay mucha gente que ya ni siquiera ven la conexión con el dólar. Solamente ven todos sus fondos, viven en el Bitcoin. John McAfee, por ejemplo. Entonces, si tú quieres aprender eso, por lo pronto compra mi libro o léelo gratis en Amazon también. Lo puedes descargar ahí sin problema alguno. Y ya, espera, los cursos los voy a vender muy pronto y a un precio muy accesible, entre 20 y 45, 49 dólares, porque obviamente quiero que tú vas a tener este conocimiento que puede cambiar tu vida, sin duda alguna. No me quiero enriquecer, pero obviamente tengo que también pagar las plataformas, los programadores, diseñadores y también sobrevivir. Ok, muchas gracias. Nos vemos mañana, cuando te digo una vez más. Buenos días, cripto.